qué tal amigos de sinaloa en línea muy buenas tardes estamos directamente en vivo desde las alturas aquí en el municipio de el rosario sinaloa como pueden darse cuenta con esas hermosas panorámicas que nos está regalando nuestro compañero majano millán bueno pues estamos en el caudal del río baluarte aquí en el municipio del rosario donde pues por las lluvias a causa de los malos tiempos que que hubo en esto el día de ayer para ser más exactos pues ha crecido ha crecido el río pues ha tomado un considerable una considerable altura de un caudal un caudal importante no que se ha venido abriendo el caudal aquí del río baluarte pero todo tranquilo hasta el momento aquí en la gente con la gente del rosario no miren lo que queremos llevar es hasta dónde llegue el caudal porque mucha gente que nada preocupar y que iba a llegar que no sé que nos ha mandado mensaje de todo tipo no más queremos que vean esta parte si ha crecido el caudal pero lo que pueden ver ahí en pantalla es que todavía pues no llega al malecón como se se veían algunas fotos en algunos lugares donde publicaron lo que sí es que hubo en el bar en el pozole estuvieron las autoridades visitando ahí tuvo el gobernador visitando debido a que allí sí hubo algún tipo de inundaciones no con el huracán huila pero ya todo está en calma ya estuvieron ahí visitando viendo las necesidades que tenían y como pueden ver todavía le queda bastante a lo que es el caudal del baluarte si está grande que decirlo nada más para que sea una idea vamos a ponérselos aquí en pantalla completa vamos a ponerle un poco más de luz nuestro compañero roci nos dejó con poca luz vamos y aquí pueden ver vamos a tomarles estas panorámicas para que las tengan ustedes las puedan usar a los compañeros de los otros medios también pasárselas este y me pidió unas imágenes ayer no de lo de huila pero pues la verdad la verdad vamos llegando ahorita espinapa y fue eric es terrible trabajar con el internet no a veces porque la verdad que sí mira nosotros que anduvimos ahí en ahora sí que en el campo haciendo el trabajo todo el equipo de sinaloa en línea este era impresionante fíjate ver pues los desastres que había dejado inclusive ayer en la noche todo lo que es todo lo que provocó pero la red como tú lo decía la red no nos permitía mandar las imágenes y vídeos en tiempo en tiempo real pero ahí le batallamos y buscamos la manera pues de de hacer lo posible por mantenerlos informados en el portal así que por rachitas llegaba a la red y mandábamos pero bueno ya estamos aquí ahorita en el rosario transmitiéndose completamente en vivo en escuinapa ya las autoridades allá competentes ya se están haciendo cargo del problema no podría decirte que tienen de alguna manera controlado el problema en escuinapa no y para la gente que nos preguntaba hace rato si ya hay paso a teacapán hay paso a teacapán allí a isla del bosque a donde marcha en celaya me decías verdad celaya grisorrey palmito de agua no sé qué palmito palmito agua dulce bueno son varias comunidades ahí las que se vieron afectadas pero el mismo alcalde de ahí de escuinapa es el que en coordinación con protección civil marinos soldados este pues estuvieron ahí dando rondines para ver qué necesitaba la gente inclusive ya de regreso nosotros por último fuimos a cubrir hasta teacapán donde pues lamentablemente el malecón sufrió severos daños y bueno ya están ahí tomando cartas en asunto de regreso de regreso nos topamos con que ya estaban levantando los postes porque en la carretera estaba la mayoría de los postes de luz todos derribados por las fuertes por los fuertes vientos si ya estaba la gente de comisión levantando no hay que hay que decir que se pusieron las pilas que un día antes de que llegue el huracán ya estaban ahí instalados en en escuinapa llevando pues los camiones llevando todo lo de la maquinaria que se iba a utilizar y también un saludo a la gente del DIF que se puso las pilas bien machín también hay que decirlo y hay que claro hay que hay que felicitar a las autoridades al DIF estatal este al gobierno del estado porque no dejaron a la gente sola no dejaron a la gente sola al servicio meteorológico nacional que pues la información la las personas si tomaron bueno la mayoría de las personas si tomaron las las precauciones que debieron de haber tomado lamentablemente algunas personas no se quisieron salir de las comunidades pero bueno no pasó a mayores gracias a dios y aquí estamos llevándole para que vean ustedes con de como siempre que viva voz como como está todo no aquí en sinaloa para que no se asuste la gente que vean que eso de que estaba llegando aquí el malecón y subiendo no es verdad pues ya bajó pues ya bajó pero ya bajó ok ahorita estoy hablando ahorita en el momento que estamos haciéndolo pues no si recuerden que es una transmisión en tiempo real entonces ahorita te estamos llevando pues las las imágenes completamente en vivo de lo que es el río baluarte aquí en el municipio del rosario sinaloa si creció obviamente si creció claro por eso hubo inundaciones en algunos pueblos donde pasa el río como en el pozole con el otro este ahorita les digo en la poder entonces pero bueno amigos aquí estamos trayendo la transmisión más ahora desde el rosario sinaloa ahora desde el rosario sinaloa